Pero la vamos a hacer, la vamos a implementar, porque he visto que el señor, que tiene arriba de 40 años... Esta noche de la fiscal, a juntar el pastito, todo... Sí, 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 ya tenemos pastito. Mirra. Se nos fue la mano. Mariana Mirra. Sí. Y vamos a peticionar. Ah, peticionar. Y eso fue rarísimo. A peticionar. Me llama la atención, quiero saber, porque esto marca un debate que hay que dar algún día. Digo, usted espera los rellenados, usted es muy grandulón. Pero yo espero el regalito, ¿no? Hasta cuándo. Venirlo conservar la fantasía. Hasta qué da usted para cuando se sacaba un diente, le ponía, esperaba los ratones. Y hasta que se terminaron de caer todos los dientes. Bueno, ve que hay la temporalidad. No, 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 cuando ya soy viejito que se vuelven a caer otro de los dientes. Bueno, ahí vuelven los ratones. Pero en mi casa... Ah, no, no puedo contar. Ah, no. No, se conserva todo, se conserva todo. Los dientes, porque a veces los ratones... Porque a veces los ratones los dejan. Los ratones dejan los dientes. Para que las mamás los guardemos. Los guardamos. El ratón te deja la platita abajo de la almohada y a veces deja el diente. De mi mamá conserva todos los dientes de leche, mío y de mis hermanas, también el cordón ombilical. Eso, el ombligo tiene tu mamá. Sí, 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 está todo guardado. Pero que es la ladera. La boca porque yo guardé el de mí. Es un amor, dice el director. Y el primer mechón, sí. El pelín. De las nenas, de mis hermanas sí. Ah, pensé que de las nenas. De mis hermanas mujeres, no mío. Qué tono caso. Bueno, justamente. No, digo, y lo conservás, pon en la orilla de la heladera, está en las hamburguesas, las salchichas y está... No, tanto no. No, eso está dentro de los recuerdos de mi mamá, en un lugar de mi mamá. ¿Por qué agarras ese cuadro? Porque me da calor. Me da calor. ¿El señor Reims hace reyes? No, 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 hace rato que no. Yo desde chico ya no... ¿Ya hay un recuerdo de eso? Hay un recuerdo que siempre la pasábamos en Mar del Plata y siempre me gustaba levantarme por la mañana y ver. Pero sí creo que llegó a cierta edad que... Que ya no más. Que ya no más. O sea, los reyes no quisieron venir más. No, y no, a veces los reyes son muy complicados. Ya está, ya está. Aparte tienen que decidir, son tres, entonces por ahí tienen un interno, una grieta, uno dice, no, vamos para acá, no, vamos para acá, no, agarrá la ruta 2, no, agarrá la ruta 2. Es una monarquía compartida en realidad, es una tríada, es raro. Es una tríada, una tríada. Entonces debe ser más difícil. Me quedé pensando, Diego, que tenemos algo en común, que nos quitaron una parte de nuestro cuerpo por distintos... Motivos. Motivos. También lo guardamos, yo lo guardé. O sea, usted tiene lo que le sacaron cuando lo circuncidaron y usted tiene lo que le sacaron cuando lo operaron. Yo lo que pasa es que era mucho, yo me lo saqué de mucho. Era para mí. Tratá de no, tratá de... Él era bebé. Él era bebé. Era un niño, era un educando. Por eso. Tenía menos de ocho días de vida. Ah, claro. Eras un educando, no soy un bebé. Eras un bebé. Y la tradición creo que dice, no tengo la certeza, pero bueno, es televisión en lugar de la no certeza. Creo que la tradición dice que vos tenés que guardar la parte de que te han circuncidado. Ah, como si, Pau dice que sí. ¿Confirma, Pau? Sí, sí, sí. ¿Es de la cole? Es de la cole y dice que sí. Claro, ¿cómo? También la placenta. De fertilidad. ¿Para nutrir la tierra? No. ¿Tenés que enterrarlo? Es un abólico. ¿Y se podría haber hecho un aro tu mamá? Claro. ¿Y lo plantaron? Yo he hecho bufandas. Parece que no la han plantado. No la han plantado y no ha venido a la fertilidad. Se prepara Kosti con su anécdota, pero Pau, ¿tiene alguna de Reyes? De Reyes, de chicas, sí. De chicas, sí. Vivía en un departamento y había un pasillo donde dejábamos los zapatitos. Oh, qué. Y bueno, muy lindo. Mis hijos no conocieron nunca a los Reyes. Ah, ¿no? No saben de Reyes. No. Nunca sucedió. Es una tradición que nunca se... Que nunca la hice. ¿Las quebraron? No, no, estaba llorando de risa por todo. ¿Por qué? Porque era como, ya está, ya me dejamos todo. Después de Navidad, ya está. Más plata, ya está. Ya está. Y después me ha pasado de estar por ahí de vacaciones en algún lado. Y te colgás con el calendario. Claro. Y por ahí, ¿viste esos hoteles donde aparecen los Reyes? Y mis hijos diciendo, ¿y eso? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No, nada. Debe ser algo de los hoteles. Algo de los hoteles. No sé. Costi seguramente tiene algún recuerdo. Porque todo lo bíblico, todo lo que tiene que ver con la tradición y la magia. Decimos, Costanza, bienvenida a la Argentina, mientras hace el 8. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides, bienvenides. Una nube negra se cierne sobre mi pasado familiar cuando de pequeña escribí la carta y puse, queridos Reyes Magos, como ha sido una nena tan bonita, quiero que me regales la muñeca articulada, la Jolie. Ah, la muñeca articulada. Soñaban con la otra muñeca. Claro. Las nenas soñaban con la rubia, pero en mi casa, claro, bueno, tú la nombraste. Pero yo quería la Jolie porque la Jolie tenía una diferencia sustancial con la Barbie. La Barbie ahí abajo era lisita, no tenía nada de nada de nada de nada. Y la Jolie no, la Jolie tenía el dibujito. Sí, la Jolie tenía como una rayita. Entonces, yo quería saber cómo era, ¿viste? Claro. Ah, y vos querías saber cómo era. Yo quería saber cómo era, pero de chica, claro, pero de chica tenía más curiosidad que ahora. Bien. Llegan los Reyes Magos a mi casa y trajeron el puño de Mazzinger. Ni siquiera la teta de Afrodita fueron capaces de traer. No, qué, 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 qué maldad. Sí, sí. Pero al año siguiente, yo me acuerdo que fue el que había pedido un, que había pedido un, las tortugas ninjas había pedido. Sí. Y me arrepentí, a la misma tarde me arrepentí. Entonces, dije, por favor, por favor, Reyes Magos, por favor, por favor, y cambié el regalo. Y a la noche trajeron el regalo que yo había pedido. Por eso son magos. Porque adivinaron mi deseo. Y vienen desde muy lejos, vienen desde muy lejos guiados por una estrella. Claro. Hace poco vimos la estrella de Belén.